Junko Furuta fue una joven japonesa que fue secuestrada, brutalmente torturada, abusada y asesinada por cuatro jóvenes en Japón. Su caso se ha considerado como el peor de delincuencia juvenil del Japón de la posguerra. Hoy os contamos su triste historia en este Draw My Life. Junko nació en Misato, Saitama. Vivía con sus padres y sus hermanos. En su adolescencia asistía a la escuela secundaria Yashio Minami, mientras compaginaba sus estudios con su trabajo en una fábrica de moldes de plástico. La joven trabajaba para ahorrar dinero y poder disfrutar de un viaje de graduación que había planeado. A pesar de su empleo, nunca descuidaba sus estudios y tenía unas calificaciones altas. Además, era muy querida por sus compañeros. ¿Y cómo la vida de una joven con un futuro tan prometedor pudo ser destruida tan cruelmente? El 25 de noviembre de 1988 comenzaría el final de su libertad. Dos jóvenes, Hiroshi Miyano y su amigo Shinji Minato, deambulaban por la calle cuando vieron a Junko regresando a casa en bicicleta después de trabajar. Shinji le dio un golpe a la bici y escapó. Y mientras Hiroshi, fingiendo no tener nada que ver, se acercó y se ofreció a llevarla a su casa. Junko aceptó, pero lo que no sabía era que Hiroshi la estaba llevando a un almacén donde la intimidó y amenazó con matarla. Allí abusó de ella y más tarde la llevó a un hotel donde volvió a hacerlo. Desde el hotel, Hiroshi llamó a Shinji y a dos amigos más, Joe Ogura y Yasushi Watanabe, y los cuatro abusaron de ella nuevamente, juntos. Ogura le pidió a Hiroshi que la mantuviera secuestrada para que más hombres pudieran abusar de la joven. Los delincuentes recogieron su dirección de un cuaderno de su mochila y le dijeron que si intentaba escapar, la yakuza mataría a su familia, ya que tenían conexiones con la mafia. Entonces la llevaron a una casa, propiedad de los padres de Hiroshi, donde volvió a ser abusada por los cuatro. Dos días más tarde, ante la desaparición de la joven, los padres de Yunko llamaron a la policía. Los secuestradores se enteraron y para evitar investigaciones obligaron a la joven a llamar a su madre y convencerla de que se había escapado con un amigo y que estaba bien. La joven estuvo secuestrada durante más de 40 días, siendo abusada y torturada diariamente. Los cuatro adolescentes llamaron a amigos de la yakuza para seguir atormentándola. Se dice que más de 100 hombres participaron en estos brutales abusos. Entre las torturas que le realizaron, podemos citar algunas terribles como obligarla a beber orina, alimentarla con cucarachas, insertarle petardos en su recto para posteriormente explotárselos en su interior, quemarla con cigarrillos y mecheros o amputarle los senos con unos alicates. Este es un breve resumen de las torturas a las que Yunko fue sometida. Pero os aseguramos que existe una larga lista de barbaridades que nos obligaría a crearos otro vídeo centrándonos solo en sus torturas. Si os apetece, comentadnoslo y haremos una segunda parte. A principios de diciembre, Yunko intentó llamar a la policía. Sin embargo, fue descubierta por Hiroshi antes de que pudiera decirles una palabra. Como castigo por intentar comunicarse, le rociaron un líquido inflamable en las piernas y pies y le prendieron fuego. También le introdujeron una botella grande en su ano, causándole un gran sangrado y convulsiones. Ellos pensaron que estaba fingiendo un ataque epiléptico, así que le prendieron fuego nuevamente. La joven sobrevivió a estas heridas y siguió siendo brutalmente torturada y abusada. Después de tantos ataques y agresiones, la apariencia de Yunko cambió drásticamente. Su cara estaba tan hinchada que no se distinguían sus rasgos. Y su cuerpo estaba tan herido que emitía un olor a putrefacción, causando que los jóvenes comenzaran a perder el interés en abusar de ella. El tiempo siguió pasando y el 4 de enero de 1989, Yunko fue retada a jugar al Ma-Yon. Hiroshi había perdido y decidió desatar su ira contra la joven. Los cuatro comenzaron a golpearla con una barra de hierro. Le dieron patadas. Colocaron velas sobre sus párpados, quemándolos con la cera caliente, entre muchas torturas más. Es terrible relatar todas estas atrocidades tiktakers. Después de muchos golpes, Yunko cayó y comenzó a convulsionar. Su cuerpo sangraba y sus quemaduras infectadas se expulsaban pus. Entonces los muchachos se cubrieron las manos con bolsas de plástico y cinta adhesiva y continuaron golpeándola, y dejando caer pesadas mancuernas de hierro sobre su estómago varias veces. La rociaron con líquido inflamable por todo el cuerpo y le prendieron fuego. Yunko hizo varios intentos para apagar las llamas, pero poco a poco dejó de responder y murió ese mismo día. Con miedo de ser condenados, los muchachos envolvieron su cadáver en mantas y lo metieron en una bolsa de viaje. Luego introdujeron su cuerpo en un bidón metálico y lo llenaron de cemento fresco. Después abandonaron el bidón en una zona donde se depositaba basura y electrodomésticos viejos. El 23 de enero, Hiroshi y Ogura fueron arrestados por abusos a otra joven. Después de interrogatorios y de pistas encontradas en sus domicilios, Hiroshi confesó los crímenes de Yunko y le dijo a la policía dónde estaba su cuerpo. La policía encontró el bidón que contenía el cadáver de la joven y los cuatro jóvenes fueron detenidos. Hallaron el cuerpo de Yunko metido en el cemento, con botellas energéticas introducidas en su ano, y se descubrió incluso que la habían dejado embarazada con sus abusos. Quedamos sin palabras ante la barbaridad de estos crímenes. Si queréis conocer más datos de este estremecedor caso, escribidnos en comentarios tiktakers.